No, no, no Hemos perdido el barco ¿En serio? Sí Habría que pillar el cofre Es porque era una hostia, ¿verdad? Sí Qué buena puta Me puse a crear tan fuerte Buah, no llego ni de coña, eh No, 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 o sea, el barco ya está He cogido el cofre ¿Lo has conseguido? Sí Pero ahora vuelvo a ir borracho Sí Habla con él Y te devolverá el barco Qué majo Vale, esa es la Z En la Z Vale, ahora solo necesito que vuelvas aquí Vale ¿Dónde estoy? Thieves Haven, mierda Estoy en otra isla No jodas Tú estabas en Lucan Point Hay un tocino aquí en la puerta Veo un... Veo un barco allá a lo lejos, no sé Vale Vale Bueno, pues nada Voy para allá, donde sea que estés Lo que estoy es jodido de vida Veo como un platanito Que tiene un poterseo Como Rafa Nadal Te necesito Vale Ojo Voy a mirar de dónde coño está Lucan Point Y voy ¿No puedo saber el nombre de la puñetera isla? Ah, sí No corras, no, esqueleto Lucan Point, vale Sé dónde estás Voy para allá ¿Se puede mirar el nombre? Sí, si haces zoom en el mapa sí Vale Ahí está Al... Ya si me fijo Buah, menos mal que estos esqueletos son más mangos que yo Vale Porque si no, uno con escopeta y otro con pistola ¡Toti eso! Vale Yo aquí con el... con el cofre este de mierda Tengo que aprender a frenar Cofre de los miligros A ver Claramente eso nos ha perjudicado Voy para allá Un poco Es muy divertido que nos va a caminar como si realmente nos hubiésemos metido Todos esos glows O sea que... No hace nada más Que... Que hacer que parezca ese que estás borracho Que guay Básicamente Sí Se tañino la campana Estoy de camino Andres Lo 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 Aaaaah Vale, bueno, me tendría que haber subido por aquí Ahí está ¿Cómo se ha picado la mar no? No lo sé, aquí tengo unos esqueletos Un poco... Au Vale, tengo que mirar Tengo que mirar, tengo que mirar Vale, tengo que mirar Vale, estoy llegando Andrés Esta vez frenaré, ¿vale? Me da igual, pero llega pronto Uff Ahí Palas de cañón Lo único que he hecho ha sido liarla O sea, nada más empezar Pero dices a mí, que es que he hundido el barco ¿Qué quiere decir? Vale, ya te veo llegar Es que vaya mierda de cofre En serio Voy hacia ti No, 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 espera, espera No, espérame ¿Puedes nadar y se lo atropello? Que puede salir mal Que te mate No, o cae a tiburones Está un poco precarioso todo ahora, ¿eh? Entonces, en esta aila no hay nada Esqueletos La he visto entera, no hay nada Vale Estás llegando Yo creo que si vas frenando Puedo llegar a ti A ver Pero frena ya Te veo correr ahí encima ¡Echa el ancla! ¡Echa el ancla! Pero no, lo que quiero es dar la vuelta Yo doy la vuelta a todo el barco y me coges Y ya, si vamos a la otra isla que he visto Que tenía mejor pinta Madre mía Yo llevaría el cofre a ver si lo podemos vender o algo, ¿eh? A ver, al principio, vale, la veo desde aquí Vale Ese eres tú, ¿verdad? Sí Es que Tengo ganas de ver Cómo voy por el agua con este cofre Tengo ganas de ver a Vicente, la verdad Jugar con esto Sí, jugando a esto puede ser Hay dos tiburones detrás de ti, ¿eh? ¡No, no! ¡Pero! Disparales No tengo balas Espera, munición Fue al cofre de munición ¿Munición? ¡Hula! Vale, hola ¡Au! Lleva el puto cofre encima Claro ¡Es que! ¡Au! Ya está Vale, va Pues vamos a la isla esa pequeñita de los árboles A ver si ¡Aaah! ¡Me la da, mira! ¡Que nos vamos! ¡Avante! ¡Toda! Sabía que había tiburones Y que se me iba a complicar la cosa ¡Oh, pues si te han puesto Los tenías Vamos Peinado No, no, me ha mordido Me ha mordido Ah, te ha mordido al final Tío, el puto te ha peinado Ha hecho algo más que peinarme Tenemos comida, ¿verdad? Yo tengo plátano, sí Sabrones Aquí hay Qué chulo está este juego Qué bien porrar, eh ¿Dónde vamos? A la isla esa de árboles de mierda Se llama Butty Island Y me ha hecho ilusión Me amoro y voy a ver Vale, pues estás yendo ya Ya estás llegando, eh ¿Tú me ves aquí? Sí Estás ahí encima de los polones ¿Echas tú el ancla cuando eso? Sí Que yo freno Yo no, echa el ancla, echa el ancla Echa el ancla, echa el ancla Contra la pared No, lo peor de esto es que ha sido derrape O sea, echa el ancla Y ahora sí nos hemos dado la opción Tira Tira para la izquierda Y ahora para la derecha O sea Sí, aparcar en la orilla, vamos Sí Mira, hay esqueletos ahí ¿Los puedo atropellar? Hola Creo que la han jodido otra vez No he hecho nada No es bien de agua Como para que esto se empalve Se... Se lleve Hostia, hostia Eh, eh Joder, que artículo Ah, no llego Sí, sí que llego Uy Uno menos No tengo balas Recarga El cofre se ve que se... 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 Yo salto ya Vale, yo recargo una vez más y voy Uy Ha explotado ¿Qué? Hay una culebra Ah Oh, 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 oh Deja que te pique, ya verás lo que pasa Guardapelo de bronce Deja que te pique la serpiente Sí, claro Se ve todo un poco extraño He recogido un guardapelo de bronce, voy a guardarlo Guarda, guarda Guarda, pelo, que luego Tablones, tablones ¿Cómo se soltan cosas? A la X Pues nada Ahí no, el suelo se queda Supongo Sí, sí, tú tíralo ahí al suelo Y luego Hay unas serpientes muy malas de por aquí Me silban Vamos ¿Has miradas? Sí Joder, me vas cobraca Sí, sí Acércate, acércate Es una mala hostia Ojo, zombie Uy, uy, uy Esqueletos, esqueletos Pero se ha levantado porque sí, eh Sí, se ha levantado en la arena, de hecho A mí es que me ha aparecido uno en el pecho He sentido en el pecho Platanitos Vaya mierda que de isla, eh, también O sea Ha durado, ha durado menos de nada Coge plátanos Tablones Pues nada ¿Eh? ¿Me la van a dar? No, lo tienes que dar con la espada Desaparece directamente Hay otra por aquí Porque la oigo Silbarme Ya está Nada más y nada menos Misión cumplida ¿No nos dan misiones o algo así? No, si apretas el tabulador Aparecen cosas Acaparadores de oro Ah, vale Estas son las Como las facciones Ahora Cuando subas Estoy buscando la escalera aquí ¿Dónde está el apartapelo? Eh, abajo En el almacén Bueno, no sé En la bodega Un guardapelo de bronce Eso es Vale ¿Dónde está? Vale Lo estás moviendo tú, ¿verdad? ¿El qué? ¿El mapa? Sí Sí Vale ¿Dónde está la del principio? La del principio es Thieveshaven Te la marco Vale Pues Intento ir para allí, ¿vale? Vale Y así La del plander Isla plander Tan bonita y vital Buscar de marineros Desastres y de barberos Y puerto pollo Su capital Como que hay landres Gracias por tanto Creo que tienes que Creo que tienes que reparar Oh, mierda Me falta madera Madera, madera, madera Con tablones ¿Dónde están? Vale, vale Estoy reparando el casco Todo bien Bueno Este agua hay que achicarla, claro Sí, con el cubo Vale Conduce y yo haré lo menos elegante Vaya liada Bueno, ya nos hemos cargado un barco Vale Ya está, ya está, ya está vacío Luego Tengo entendido que se pueden Se pueden conseguir otros barcos Que vale pasta Recoger Recuperarlos Si te los cargas Ya me imagino Vale, no veo una mierda ¿Has puesto la radio? No ¿Seguro que era esta? Yo es donde he reaparecido con el barco ¿Y había tienda? ¿Has puesto la cupe? Radio María Espera Espera ¿Has puesto...? ¿Has puesto...? Eh, vale, vale. ¿Eso era el sonido del acla? Sí. Claro, sí, es lo que te digo, que antes se tiraba el acla, pero era la roca igual. Creo que yo... Está lleno de agua, eh. ¿Eh? Lo había reparado. ¿Qué salió debajo? Que estaba lleno de agua esto. Pero si lo había reparado. Sí, pero no has quitado el agua del suelo. Sí, una vez. Y no quedaba. Bueno... De verdad es que no quedaba, eh. Intento colarlo por ahí dentro. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Ya verás. ¡Hostia! ¡Madre mía! Ya sé qué pretende. Quita el ancla. Bueno, vale, vale. Vamos a ver qué pasa. Espera, logro desbloqueado. Has echado el ancla con el timón, con el barco totalmente girado para un lado. ¿A mí no me ha ganado? Sí, me ha frenado de mano. ¿Vas a parar ahí dentro, en serio? Bueno, lo voy a parar yo. Pero que me vas a meter ahí dentro. Podrías aflojar un poco la velocidad. No entra, no entra, no entra, no entra, no entra. ¡Ancla, ancla, ancla! No, no tienes el ancla. Uy, 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 uy. Muy bien. Zozobra, zozobra. Zozobra no nos va a faltar. Nada, todo bien. Misión cumplida, ¿no? Madre mía. Menudo controlazo tenemos. ¿Y esto? O sea que nos hemos quedado un pelo de la roca, pero bien. ¿Dónde puedo meter un...? Vale, pilla el guardapelo y el cofre. Hay tienda aquí. ¿Dónde...? ¿Dónde está el cofre del borracho? Yo qué sé. ¿Tú lo has dejado? A ver, que lo he... Que lo he soltado aquí. Me he rotado ahí en medio y ya están. Voy a poner a la suerte de hacer eso. Voy a buscar la tienda, ¿vale? ¿Y el guardapelo? ¿Dónde estaba el cofre? ¿Dónde estás? Vale, ya te veo. Aquí. Lo que no sé es dónde está la tienda. Esto no es dónde estábamos. Yo... Yo estoy donde... Te digo que es donde hemos reaparecido. Yo no sé dónde estábamos. No es lo típico. Vale. ¡Eh! Y viene con un buen trabuco Que está ahí Ahí, ¿Quién? Ya no está Igual es el puesto de avanzada ¿No? ¿Tú qué crees? Es que esto parece el refugio del ladrón Que el nombre indica Que debería haber alguna tienda Igual no está en esta zona de la isla Podemos rodearla Podemos tirar aquí, si quiere A ver Vale ¿Quieres conducir tú? Vale ¡Timón! Vale, ¿Quién es? Señor Moe, Leven and Clash Tienes que salir por ahí delante Porque si no, como tendrías que dar la vuelta no lo harás Espera un momento ¿Qué? No, no, no voy a dar la vuelta Voy a ir para adelante Freno de mano, la lembrada Tira, tira Avancemos Y como puedo enganchar a uno de esos esqueletos Lo voy a desmembrar Pero... ¡Ojo, ojo, ojo, no gira más!